La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza literalmente. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran pendiente en el mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo saludable. Las leyes antilapados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Listo, ya estamos al aire nuevamente como cada lunes. Transmitiendo aquí desde las instalaciones de Conafi. Buenas tardes a todos. Ya estamos a la mitad de diciembre. Ahora tenemos algunos temas interesantes que vamos a tratar para quienes nos acompañan a través del 1300 AM Radio Mexicana o a través de las redes sociales. Que en un momento estaremos compartiendo en las redes sociales de Solo Negocios Radio y también en las redes sociales de Conafi. Nos pueden encontrar como Conafi, Solo Negocios Radio o el 1300 AM. Mi nombre es Guillermo Soria y estaremos tratando temas ahorita fiscales, que es lo que más nos afecta en estos días de cierre de año. Pero más que de cierre de año, pues tenemos que prepararnos para el inicio con estos cambios que está haciendo el SAT, que insisto, como lo he mencionado en otros programas, la autoridad dice que no está incrementando los impuestos, pero sí está incrementando las medidas de recaudación, que si lo vemos fríamente, pues quizás nos afecte más que el que nos imponga impuestos nuevos. Antes de eso, quiero tocar el tema de que ya estamos a unos días de que venza la fecha del pago de los aguinaldos. Hay personas que tienen algunas dudas todavía, algunos que son patrones por primera vez y nos preguntan, bueno, ¿qué hay de la obligación de pagar aguinaldos? Bueno, pues la obligación vence el día 20 de diciembre, ¿sí? Entonces, todos los patrones tenemos, todos los que tenemos empleados, tenemos la obligación de pagar aguinaldos a más tardar el día 20 de diciembre. ¿Cuánto se paga de aguinaldo? ¿Es obligatorio ese monto o qué? Bueno, el monto dependerá del tiempo que tengan los empleados colaborando con nosotros en el año. Es decir, la ley establece, la ley federal del trabajo establece que debemos de pagar 15 días al año, no por año, 15 días al año. Es decir, no importa que mi empleado tenga 10 años trabajando conmigo, le tocan 15 días. Si es un empleado que entró a trabajar apenas el primero de enero del 2021, es decir, tiene el año completo, le tocan 15 días. Entonces, ojo con eso, son 15 días del año 2021. ¿Qué sucede si mi empleado, qué afecta o qué no afecta para el pago del aguinaldo? Bueno, hay algunas excepciones o algunos días que podrían no considerarse para el año. Lo que recomendamos nosotros es hacer la famosa regla de tres. Es decir, si por 365 días del año le tocan 15 días de aguinaldo a un trabajador, ¿cuánto le tocan por los días que trabajó? ¿Y qué se considera? Bueno, si el empleado no entró a trabajar el primero de enero, es decir, no trabajó todo el año completo, primero de enero o antes, obviamente, pues contamos los días a partir de la fecha que entró. Vamos a suponer que entró a partir del primero de julio. Pues entonces contaremos a julio tiene 31 días, agosto 31, septiembre 30. Y así nos venimos y juntamos a, en total fueron 180 días, por ejemplo, los que trabajó en el año. Ah, pues entonces es muy sencillo. Si por 365 le tocan 15 días de aguinaldo, por 180 días, ¿cuántos días le toca? Acuérdense que es 180 por 15 entre 365 y nos va a determinar los días de aguinaldo que le tenemos que pagar. Es una reglita de tres muy sencilla de hacer. Otra cosa que se puede considerar a la hora del pago del aguinaldo es el, el, las faltas, por ejemplo. Si un trabajador faltó, esos días se pueden descontar del pago de aguinaldo. Y a mí me toca, me gusta contar una anécdota, este, muy interesante, que me sucedió con un cliente una vez. Este, este cliente normalmente no estamos acostumbrados a descontar las faltas en el pago del aguinaldo. La ley federal del trabajo me da derecho a descontar las faltas. ¿Por qué? Porque a esa persona, a ese trabajador, al no venir a laborar ese día, pues no, no se ganó el pedacito de aguinaldo, vamos a decirle así, el, el, el pedazo de aguinaldo al que tiene derecho. Entonces me dice el trabajador, dice este, este patrón, este cliente dice, tengo un empleado que es muy, muy abusado, pero también es muy abusón. Es decir, siempre está faltando constantemente falta y falta y falta, pero no lo puedo correr porque nunca acumula las cuatro faltas en un periodo de 30 días que me permite la ley. Acuérdense que, que un empleado puede faltar hasta tres veces en 30 días. ¿Cómo determinamos eso? Pues a partir de la última falta contamos hacia atrás 30 días y si tiene tres faltas, no lo puedo correr, pero si tiene cuatro faltas, o sea, si decir la última es la cuarta falta, entonces puedo despedirlo sin, 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 con causa justificada. Pues sí, lo, lo puedo, le puedo rescindir su contrato. Entonces este trabajador se la sabía y pues faltaba dos, tres veces en un mes y luego dos, tres meses y así se la llevaba y nunca se acumulaban las cuatro faltas en 30 días. Él llevaba la cuenta muy bien y decía, pues así no me puedo correr y pues yo falto. Entonces, pues el, el patrón estaba muy molesto con eso. Así que, eh, lo que hacía es que, eh, me, me pidió que al final del año, cuando se calcula la guinaldo, le descontara las faltas. Y pues vaya, que fue la sorpresa que esta persona, pues tenía acumuladas más de, más de 20 días de faltas en el año. Es decir, casi un mes de trabajo. Entonces a la hora de calcular la guinaldo, pues no, se le pagaron los 15 días, se le pagaron, no me acuerdo, creo como 12 días. Este, entonces dijo el patrón, bueno, pues unas, unas decálpulas que van de arena. Si él es abusado, pues yo también, ¿no? Entonces, qué triste, ¿no? Que tengamos que como patrones y empleados llegar a ese caso, pero pues también la ley es, es, eh, hay que cumplirla, ¿no? Y, y si tengo esa opción de no pagar el aguinaldo por los días, que no trabajaron, que no vinieron, que no generaron un derecho, pues puedo descontarlo, ¿no? Es muy poco común. Normalmente los patrones hacemos lo contrario. ¿Qué es lo contrario que me permite la ley? Acuérdense que son 15 días por, por aguinaldo, pero es lo mínimo que se puede pagar. Hay empresas que te pagan 20 días, 25, 30 días, 60 días de aguinaldo, este, sobre todo en las empresas donde hay un sindicato y pues el sindicato ha negociado prestaciones. ¿Qué es eso? Significa que sabes que este año no te voy a aumentar el sueldo el 10 por ciento, pero te aumento el 5 por ciento y te doy un día más de aguinaldo al año. Que a la larga, pues conviene más este tipo de negociaciones, porque ese día adicional de aguinaldo me lo vas a dar todo el tiempo, ¿no? Y el sueldo, pues ahorita a lo mejor es un 10 por ciento, que quizás se me desvanece con, con los ingresos y con otras cosas, ¿no? Entonces, una recomendación también que me hizo una persona por ahí en una ocasión, pues fue que esa parte del aguinaldo se las des como una gratificación, que no sea como un aguinaldo. ¿Qué significa eso? La ley no me, no me prohíbe darle gratificaciones anuales a mis empleados. Entonces, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Tu aguinaldo son 15 días, pero como este año nos fue muy bien, te voy a dar una cantidad extra, ¿sí? Y esa cantidad extra, pues es como una gratificación anual, que no sé si el año que entra te la puedo dar. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a dar tus 15 días de aguinaldo y te voy a dar el, el proporcional a dos días de sueldo o a tres días de sueldo de gratificación. Nada más de dejar un antecedente por escrito de a qué se debe esa gratificación y que es una gratificación anual en agradecimiento porque les fue bien en el año. ¿Qué es lo que sucede? Que si tú les pagas, les dices a tus empleados, ¿sabes qué? Yo les voy a pagar 18 días de aguinaldo o 20 días de aguinaldo, se podría considerar que estás estableciendo una prestación adicional. Y esas prestaciones te pudiera alegar ahí por en algún caso un trabajador, pues que no se las puedes quitar una vez que se los das. Eso ya los abogados laborales son los expertos en que si se las puedes quitar o no, pero para qué nos metemos en broncas, ¿no? Para no arriesgarme a que esa prestación se convierta en una prestación definitiva y obligatoria para los siguientes años, pues algunos los que hacen es que dicen, bueno, pues yo quiero darles una gratificación y se las pago. Ahora, ¿qué pasa con los impuestos en las gratificaciones? Bueno, el aguinaldo tiene 30 días de exención, ¿sí? O 30 en este caso son números de exención. Lo que se le pague adicional a eso grava impuesto. Entonces, normalmente, bueno, estamos acostumbrados a que la exención en el aguinaldo eran 30 días de salario. ¿Qué significa eso? Aquí estoy contestando unas preguntas que me están haciendo. Bueno, las quiero jalar ahorita. ¿Qué significa eso? Que no todo el aguinaldo paga impuestos. Entonces, sí, estoy, la cantidad, por ejemplo, en el 2021, el monto base para la exención son 2.724 pesos, que es el equivalente a 60 UMAS, ¿no? Este, la parte exenta. ¿Qué significa? Que si yo le doy una cantidad del aguinaldo menor a los 30 UMAS o al mes de exención de la unidad, eso no va a pagar impuestos y lo que yo le pague adicional va a pagar impuestos. Si yo le doy una gratificación, como les mencionaba ahorita, esa gratificación va a pagar impuestos el 100% de la gratificación porque pues va a excederse de la parte del aguinaldo, ¿no? Entonces, tristemente, ¿qué impacto tiene eso en nosotros como patrones y en los empleados? Bueno, con el salario que tenemos en la frontera, siempre los 15 días van a ser mayores que la exención de las 30 UMAS o de los... Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a haber un impuesto. Si nuestro empleado es un empleado del salario mínimo, en teoría no le tenemos que hacer retenciones porque a los empleados del salario mínimo no se les retiene nada. Pero si es un reempleado que gana un peso, dos pesos, cinco pesos, diez pesos más del salario mínimo, pues sí le vamos a tener que retener. Entonces, pues eso es lo malo por un lado. Por otro lado, cuando nosotros le pagamos algo a los empleados, cualquier cosa, incluyendo al aguinaldo, que esté exento de impuestos en nuestra declaración anual, nosotros vamos a hacer no deducible el 50%. Voy a manejarlo como el 50%, porque hay 47 o 53% de eso y nos va a causar un impuesto como nosotros. Pero bueno, eso ya es algo más fiscal, más un detalle. No quiero perderme en esos tecnicismos y en esos pagos. El chiste es que ya estamos a punto casi de que se vence el pago del aguinaldo. Se tiene que pagar antes del 20. Son 15 días de aguinaldo a quien trabajó todo el año. Quien trabajó menos del año se le tendrá que pagar la parte proporcional. Como les dije, lo pueden calcular con una simple regla de tres. Si por 365 días trabajados le tocan 15 días, por X cantidad de días que trabajó ese empleado, ¿cuántos le tocan? Se multiplican los días trabajados por 15, se dividen en 365. Las faltas se pueden descontar de los días, inclusive algunas de las incapacidades, a excepción de la de maternidad, se pueden descontar del cálculo del aguinaldo. Las faltas por enfermedad general o por accidente fuera del trabajo que se considera enfermedad general. Se podrían descontar y eso hace que el aguinaldo pueda ser un poco menor, pero ya es un criterio optativo que se le da. Porque el aguinaldo, dijimos, son 15 días mínimo. Y pues con esto terminamos el tema del aguinaldo. Vamos a un corte y ahorita vamos a tratar algunos temas de la reforma fiscal para el 2022 que me lo siguen preguntando y siguen siendo motivo de cuestionamientos. Gracias, Encabina. Con esto nos vamos a corte. Entonces, pues sí, hay que calcular el aguinaldo. Muchos de los trabajadores y como para él lo dice el SAT, prácticamente todos los trabajadores pagan impuestos sobre el aguinaldo porque pues lo que está exento desde que entró la UMA, pues son 30 UMAs o un mes de UMAs y el aguinaldo, que son 15 días de salario, pues por lo general va a ser superior a esa cantidad, lo que hace que se calcule, ¿no? Bueno, es interesante este tema de las UMAs. Acuérdense que las UMAs son las unidades de medida de actualización y lo que van haciendo es que están generando, están agregando el valor de la inflación. Es una unidad que se determinó, se calcula los meses de febrero y a esa unidad se le va calculando, se le va aumentando la inflación cada año, ¿no? Empezó cuando se comparó con el salario mínimo en esa fecha y de ahí en adelante se fue agregando únicamente la inflación. El salario mínimo puede subir en base a otros factores, pero la UMA únicamente sube en base a la inflación. Entonces, por ejemplo, si este año terminamos con un 7.5, 8% de inflación, por la UMAs del siguiente año será los 89 pesos que está ahorita, 89.62, más la inflación de este año que podría ser, supongamos que es el 8, ¿para qué nos hacemos menos? Pues serían los 89, 89.62 por 1. Vamos a ver cuánto nos da. 89.08. Estamos calculando que a lo mejor va a andar alrededor de los 96 pesos la UMA para el siguiente año. Es importante conocer el valor de la UMA porque muchas cosas, muchas multas o muchas cosas se actualizan en base a la UMA y no a los salarios mínimos. Entonces, pues es un dato que tenemos que conocer. Sí, ok. Entonces, este. Ok, ok. Vamos a estar, estamos pendientes aquí que regresemos. Ok. Ok, ok, ok. Aquí estamos. Si alguien tiene alguna duda, que me esté oyendo, escuchando, pues con gusto. Por cierto, no lo estoy viendo en Facebook. Estoy viendo nada más directamente. Vamos a ver. Luego me pierdo sus comentarios y estoy contestando nada más lo que me escriben directamente. Estamos pendientes en cabina. Ya estamos al aire nuevamente. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Soria. Estamos en Solo Negocio Radio, transmitiendo por el 1300 AM, si nos va escuchando en su vehículo o si nos escucha desde su oficina. Acuérdense que estamos en las redes sociales, en las mismas redes sociales de Solo Negocio Radio, en la del 1300 AM y en la de Conafi. Nos puedes escuchar y puedes estar al tanto de lo que estamos platicando. Estamos platicando, ahorita les platicaba de la obligación del pago del aguinaldo. Bueno, sin embargo, hay quienes, algunos tienen todavía algunas dudas, pero bueno, pues es algo muy sencillo. Se vence la semana que entra, el día 20. Estamos a prácticamente una semana de que se vence, de hoy en 8. Es el último día para pagar el aguinaldo. Esperemos que todos estén en tiempo y se cumpla. Ahora, algo se me pasaba, ¿qué pasa cuando un patrón no tiene el importe suficiente para cubrir el aguinaldo? Bueno, pues como dicen, debo, no niego, tengo, pago, no puedo, ¿no? Se puede llegar a un acuerdo con los empleados, les podemos hablar con ellos, decirles, ¿sabes qué? Me comprometo a, te voy a pagar el 50% en esta fecha y el 50% en tal fecha. O sea, lo más recomendable es que hagamos un, que usted se ponga por escrito. Inclusive hay quienes dicen que llevar una copia de ese acuerdo a la Secretaría del Trabajo para que la Secretaría del Trabajo esté consciente de que fue un acuerdo obrero patronal y se llegó a ese acuerdo en el que se lo voy a pagar en partes, ¿verdad? La Secretaría del Trabajo nos puede sancionar por no pagarlo. Sí, definitivamente la Secretaría del Trabajo nos puede sancionar. Y esto me lleva a otro de los temas que voy a tratar ahorita. A través del registro de las empresas prestadoras de servicios personales del REPSE. Acuérdense que ahorita quienes prestan un servicio a otras empresas tienen que registrarse como prestadoras de servicios especializados. En la Secretaría del Trabajo les dan un número de registro y en base a eso ustedes van a generar algunas obligaciones ante sus clientes y ante el Seguro Social y ante el Infonavit, como está presentando unas declaraciones informativas. ¿Pero qué está sucediendo? Bueno, pues que la Secretaría del Trabajo está acudiendo a las empresas a revisarlas. Sí, está incrementando. De hecho, la Secretaría del Trabajo, una de sus facultades es acudir a las empresas a revisarlas. ¿Y qué es lo que está revisando? Pues que se cumplan con todas nuestras obligaciones como patrones. Que muchos de los patrones desconocemos. Es decir, no nada más es pagar la nómina y el aguinaldo y ya. O sea, tenemos que tener un montón de obligaciones que cumplir. Porque algo de lo más común que no tenemos como patrones, pues es que no tenemos un contrato por escrito. Es importante hacer ese contrato donde se establezca el puesto, el horario de trabajo y el sueldo que se le debe de pagar y en dónde el lugar de trabajo, ¿no? Son las cosas mínimas que debe tener ese contrato. Otra de las cosas que tenemos que tener como patrones y que también luego no hacemos es las comisiones. Bueno, el reglamento. Primero que nada, el reglamento de trabajo. Podemos tener un reglamento de trabajo. Si no se cuenta con un reglamento como tal, bueno, se supone la misma ley nos dice que la ley hace las veces de reglamento. Pero lo correcto es tener un reglamento de trabajo porque sin el reglamento no podemos aplicar retardos, no podemos aplicar días de descanso, no podemos aplicar sanciones a los trabajadores. El reglamento lo que hace es que me da la facultad de poder aplicar sanciones a los trabajadores cuando no se cumplen con lo que tenemos, con las disposiciones de la empresa, como la llegar a la hora de entrada, no salirse a comer en las oficinas, no sé, lo que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros tenemos un reglamento de trabajo, pues ahí puede venir, ahí se establecen las sanciones y también los premios que nosotros podemos dar. Ahí se establece si voy a dar un bono de puntualidad, un bono por asistencia, si le voy a dar alguna prestación adicional, cuántos días de aguinaldo, si le voy a dar días extras de aguinaldo. Todo eso también lo podemos poner ahí en nuestros reglamentos. Esos reglamentos se presentan ante la Secretaría del Trabajo para que los autorice. ¿Qué es lo que hace? Pues nada más checa que nuestro reglamento no incumpla con alguna cuestión de la Ley Federal del Trabajo. O sea, que algo que me lo prohíbe por ley no lo vaya a estar yo poniendo en un reglamento. Pero si nosotros tenemos ese reglamento, pues por ejemplo, puedo castigar a una persona que tiene retardos, aquí está el tiempo de retardos, pues a lo mejor le puedo poner un día de castigo sin goce de sueldo. Pero si yo no tengo un reglamento que lo establezca, no hay forma de que yo mande a un trabajador a su casa castigado por llegar tarde sin sueldo. Entonces, a ojo con eso, tenemos que tener el reglamento. Y otra cosa muy importante dentro del reglamento, pues es la comisión, las comisiones mixtas. Y hay varias comisiones mixtas que estamos obligados a tener. Una de ellas es la comisión mixta para el pago de las utilidades. Entonces, que es muy común que nosotros como empresa cumplimos con el pagar las utilidades, pero no cumplimos con la obligación de hacer una comisión mixta. ¿Qué hace esa comisión? De hecho, la Secretaría del Trabajo te pide dos cosas cuando te revisen base a la comisión mixta. Te pide uno que tengas el acta en donde se establece la comisión. Es decir, se juntaron representantes del patrón y representantes de los empleados y decidieron que fulanito es el representante de los empleados y manganito es el representante de los patrones. Los dos aceptaron su puesto y su cargo en esta. Fírmele y listo, ¿verdad? Y la otra es el acta en donde se revisan el reparto de utilidades que se va a entregar y dicen, ok, aquí está el papel de trabajo que nos manda el contador donde dice que estas son las utilidades de acuerdo a la declaración anual y así es como se repartió por antigüedad y por percepciones recibidas. Le toca tanto a trabajadores. Están de acuerdo, se revisa así si estamos de acuerdo y lo firmamos. No va a revisar si los impuestos están bien o no. Va a revisar nada más que se reparta la cantidad adecuada. Entonces, eso es en cuanto al reparto de utilidades y que se tenga esa comisión. La otra comisión puede servir para la capacitación y adiestramiento dentro de la empresa. Se hace otra comisión mixta para la seguridad de higiene dentro de la empresa. Entonces, todas esas comisiones estamos obligados a establecerlas en nuestras empresas para darle seguimiento y que se cumpla con lo que marca la ley. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ahorita la Secretaría del Trabajo está verificando eso. También que verifica que si hay horas extras, pues se paguen bien esas horas extras, que si hay días festivos trabajados, se paguen los días festivos, que si la empresa trabaja los domingos, se pague la prima dominical. Entonces, pues tengan mucho cuidado porque nos puede sancionar la Secretaría del Trabajo si no lo tenemos. Por lo general, la Secretaría del Trabajo no es un órgano sancionador, es un órgano conciliador, porque lo único que trata es de que no se violen los derechos de los trabajadores. Entonces, por lo general, cuando nos revisa la Secretaría del Trabajo, nos da un periodo para que le entreguemos toda la información. Entonces, si no tenemos algo, pues en ese periodo lo podemos formular, podemos hacer el acta que nos faltaba, o lo que sea, para que nosotros entonces le entreguemos al trabajador, pues a la Secretaría del Trabajo toda la información de nuestros trabajadores. Entonces, ojo, ya van varios clientes que le han estado llegando a este tipo de revisiones, sobre todo porque la ley ahora con la obligación de registrarnos como una empresa prestadora de servicios, pues ahí mismo establece, ahí mismo nos indica que la Secretaría del Trabajo nos va a ir a revisar para ver que se cumpla con todo lo que le presentamos. Entonces, pues imagínense, trae ahorita mucho trabajo la Secretaría, trae mucho, mucho trabajo, pero pues es, hay que tener cuidado con eso. Perdón, que se esté cumpliendo con esas obligaciones para no tener ningún problema. Entonces, hay que tener cuidado con eso y otras cosas que están revisando. Hijo, me preocupa mucho porque están llegando requerimientos. Este fin de semana tuvimos una lluvia de requerimientos que nos está haciendo la autoridad en cuanto a, en cuanto a las diferencias que está determinando la autoridad. Sí, entonces, este, tenemos que verificar esos requerimientos. ¿Qué está sucediendo? Están sucediendo dos tipos de requerimientos o dos tipos de invitaciones que está haciendo la autoridad. una de ellas es las vigilancias profundas. No sé si les platiqué, miren, aquí les voy a poner un ejemplo, este, de una vigilancia profunda que tengo aquí en mis manos, en donde lo que hace la autoridad, no sé si nos alcanza a ver quienes están viendo en las redes sociales, no nos alcanza a ver, hace una revisión de manera global, con el fondo de pantalla se borra. Quienes me están escuchando, y con esas vigilancias profundas que está haciendo la autoridad, que nos está haciendo, ojo, porque lo que está haciendo es, es, de manera global, compararlos con la información que hay en los FDIs, con la información que están en los comprobantes fiscales que emitimos y que no se emiten, compararlo contra los pagos provisionales, pero de manera general ¿y qué sucede? Pues que hay muchos comprobantes que a lo mejor no cobramos, que no pagamos, que no procedían, que no son nuestros, que alguien los emitió a nuestro nombre, y que nosotros, pues, no los consideramos, ¿verdad? no quiere decir que todo lo que estemos, este, factur, que nos hayan facturado, lo hicimos deducible, pero la autoridad dice, oye, pues aquí tienes tanta facturación, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque, pues, no cuadra la información, acuérdense que ahora, con lo que le presentamos a la, cuando emitimos una factura electrónica, un CFDI, le estamos dando información al SAT, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa información que le estamos generando al SAT, que por cierto ya platiqué en un programa anterior, que ahorita va a empezar a entrar en vigor a partir del 2022, el comprobante 4.0, estamos en la versión 3.3 y va a entrar el comprobante 4.0, que trae más información todavía, más detalle de la información que le presentamos al SAT, entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado, que le estamos, que ponemos en nuestros comprobantes, porque por ejemplo ahorita, bueno, a partir del año que entra, si yo facturo dentro de mis comprobantes un producto que no lo tengo dado de alta dentro de mis, dentro de mi giro, dentro de mi actividad comercial, el SAT la va a dar de alta y eso me puede generar inclusive obligaciones fiscales adicionales, entonces hay que tener mucho cuidado con qué facturamos, les digo que es muy común, todavía es muy común que alguien está haciendo una venta que no se dedica a eso, este, no sé, alguien, un fotógrafo por ejemplo, que le es su hobby la fotografía, alguien le dice, oye, pues tómale unas fotos a mi producto, él no está dado de alta y como es un algo único que nunca lo va a volver a hacer o por lo pronto no lo tiene considerado, pues le dice a su amigo, a su hermano, a su familiar, oye, pues hazle una factura a él y de ahí me das el dinero, me cobras lo que te cobran de impuestos y me das la diferencia, entonces el fulanito, el amigo, el hermano, el familiar hace esa factura por un estudio de, no sé, estudio fotográfico, ¿no? O un paquete de fotografías, pero él no se dedica en su actividad comercial a tomar fotografías, entonces el SAT va a decir, espérame, estás facturando que tomaste unas fotografías y eso en tu actividad que a lo mejor es una ferretería, no está, pues te voy a dar de alta que aparte de ferretería te dedicas a tomar fotos, entonces ojo con eso, no prestemos nuestras facturas, no prestemos nuestro RFC para alguien, ¿sí? Porque nos puede ocasionar problemas en ese sentido. Vamos a un corte y ahorita seguimos platicando de qué viene para el año 2022 en cuestión de impuestos. Gracias. Vamos a contestar mientras aquí. Ok. Si tienen alguna pregunta aquí en las redes sociales, aquí estoy en la página de Solo Negocios Radio, ahí me pueden poner cualquier, cualquier cosa. y lo podemos compartir. Vamos a compartir también la de Conafi. Aquí en la página de Conafi. En este momento lo compartimos, no estaba compartido. y vamos a compartir en mi página personal. Listo. Y ahí me pueden estar siguiendo, no lo tenía compartido todavía, lo pueden seguir en Conafi, o lo pueden seguir en la página de Facebook mía, de Guillermo Soria, en cualquiera de los dos. Pueden con, escuchar este programa. Quienes me van escuchando, si me estás escuchando ahorita, quiere decir que lo estás viendo allá en las redes, ¿verdad? Ok. ¿Cómo la ven? Con estas atribuciones de la autoridad recaudatorias, estoy muy, hasta que no me están escuchando al aire, pero te estamos escuchando. Estoy muy preocupado, yo creo que esa es la palabra, por la campaña de recaudación que tiene ahorita las oficinas del SAT. Es una campaña donde están, dirían por ahí, si fuéramos, si fuera un departamento de crédito y cobranza, que al final de cuentas podemos equiparar al SAT con un departamento de crédito y cobranza, porque al final de cuentas dicen, nos generan créditos por lo que tenemos que pagar, y nos dan periodos para pagar. Entonces, pues es crédito y cobranza. Pues ese departamento tiene ahorita metas muy altas de recuperación de cobranza y está aplicando lo de, si yo me, si yo tengo un cliente que me está pagando al corriente, si me paga mes con mes, no puedo dejar que se me atrase. Entonces, a ese cliente, si se atrasa cinco o seis días, lo estoy requiriendo para pagos. Ya estamos al aire nuevamente, gracias por lo que nos están escuchando a través del 1300. 1300 AM, si alguien nos está escuchando que está en su carro, está en su oficina y nos está escuchando. Les estoy platicando que ahorita el SAT tiene una campaña muy fuerte de crédito y cobranza, literal, de recaudación de impuestos. Como les dije en un principio, el SAT no está aumentando los impuestos, pero está aumentando sus métodos y su política de recaudación. es sabido que todos tenemos que cumplir con pagar nuestros impuestos en tiempo y en forma. ¿Qué es en tiempo? Bueno, pues yo tengo 17 días del siguiente mes para pagar los impuestos del mes anterior. Es decir, lo de enero tengo hasta el 17 de febrero, lo de marzo tengo hasta el 17 de abril y así nos la vamos llevando. No tengo 17 días para pagar los impuestos. Adicionalmente, la ley me da unos días extras para que, según el último dígito de mi RFC, pues yo tengo un día, dos días, tres días adicionales para pagar mis impuestos. ¿Verdad? Eso es interesante porque pues a veces me es un respiro, sobre todo en tiempos difíciles como ahorita, para poder cubrir que a veces no tenemos liquidez. Ahora, ¿qué pasa si yo no pago mis impuestos en tiempo, el día en que se deben, en que se vencen mis impuestos a más tardar? Bueno, pues yo voy a tener que pagar recargos ¿sí? Voy a tener que pagar recargos y si me paso de un mes voy a tener que pagar actualización. ¿Qué es la actualización? Pues es la inflación. Es decir, si yo debí de haber pagado mil pesos, pero no los pagué y la inflación de un mes a otro es el 1%, pues voy a pagar mil pesos con mil cien pesos, ¿no? Bueno, mil diez pesos que sería el 1%. Entonces, tengo que agregarle la inflación. Entonces, pues lleva un castigo el no pagar los impuestos en tiempo automáticamente lleva un castigo que son los recargos y la inflación, la actualización. Pero, ¿qué pasa? Que la ley establece que si yo no pago los impuestos en tiempo y me requiere la autoridad, pues me va a multar por no pagarlos en tiempo. ¿Sí? Ahora, me va a multar y me puede multar. Haz de cuenta que te requieren, te mando un requerimiento y te dice, Guillermo Sobia, no has pagado tus impuestos y estamos a X fecha. Y si no los pago, pues me va a dar un periodo, me va a decir, tienes diez días para que me compruebes que ya los pagaste. Entonces, yo en esos diez días tengo que hacer mi pago y mandárselo al SAT y decirle, mira, ya pagué. ¿Pero qué pasa si en esos diez días yo no atiendo o no le pago al SAT? Bueno, pues me va a poder poner una multa por no haberle hecho caso de pagar mis impuestos cuando me requirió. Entonces, ahorita el SAT, como nunca lo había visto yo en veinticinco años que tenemos trabajando en esto, es que te requiera a los tres días, a los cuatro días de que se vencieron tus impuestos. Normalmente el SAT te daba más o menos un mes por lo menos. A veces pasaban meses y no te requería. Corrías con la suerte de que no te requiriera. Pero lo normal era que a partir, por ejemplo, si no has pagado tus impuestos en un mes, pues te llegaba una invitación. Primero te mandaban una invitación y decía, oye, pues no has pagado. ¿Qué onda? No se te pasa. Estás una invitación. No era un requerimiento, entonces no pasaba nada. Si no atendías esa invitación, pues ya te requerían, pero te requerían por lo menos un mes después. ¿Qué está haciendo ahorita el SAT? Está requiriendo el pago de los impuestos a los cuatro, cinco días, a la semana, a los diez días. Entonces, no nos está dando la oportunidad de atrasarlo. No quiere decir que sea justo o que me atrase, sino sencillamente la liquidez de las empresas. A veces no tengo el dinero en el momento adecuado y yo ya sé que si me atraso unos días, pues voy a pagar recargos. ¿Sí? Ahora, con el SAT no existe un mecanismo como con el Seguro Social. En el Seguro Social, si yo me atraso, si yo no tengo dinero para pagar los impuestos el día 17, yo acudo a las oficinas y les digo, oye, aquí está lo que tengo que pagar, dame una prórroga para el pago de esos impuestos. Entonces, en automático el Seguro me va a dar chance de tengo hasta el siguiente mes o de unos días para hacer eso. Entonces, pues tendríamos que buscar ese mecanismo aquí con el SAT para que no me aplique esas multas porque las multas son muy altas y me está dando muy poco tiempo en el que luego lo viene y me cobra. ¿Por qué? Pues porque se ha dado cuenta el SAT de que el ingreso que puede obtener por aplicar estas multas por no pagar los impuestos en tiempo, pues puede ser muy alto, muy, muy alto y desgraciadamente pues le pega a los contribuyentes. Imagínate, eres un contribuyente que no tuvo la liquidez para pagar sus impuestos en tiempo y este, o a veces ni siquiera te sale cantidad a pagar y viene y te aplique una multa en donde se vaya pues muy alto el impuesto. Entonces eso pues nos pega, ¿no? Ok, regresando, porque ahorita están haciendo esos requerimientos pero también están haciendo unos requerimientos que este fin de semana entre el jueves y el viernes, inclusive el sábado y el domingo les llegaron a los contribuyentes por correo electrónico. Lo que me llama la atención es que llegaron por correo y no por buzón. Entonces, pues igual aquí a lo mejor el SAT puede estar ahí incumpliendo algunos de las formas en las que se debe de recabar información, pero estas están llegando así como que no te está cobrando una multa sino te está diciendo fíjate que detectamos diferencias. ¿En qué está detectando esas diferencias el SAT y te está invitando a que las corrijas? En lo que tenemos que pagar por los impuestos que retuvimos en la nómina y de estas llegaron muchas, varios de nuestros clientes les llegaron durante este fin de semana yo creo que van a seguir llegando. ¿Qué significa eso? Que tú tienes, cuando tú tienes empleados tú les retienes un impuesto sobre la renta. Acuérdense que los patrones somos responsables solidarios de que nuestros empleados paguen sus impuestos. Entonces, cuando yo les pago a mis empleados yo tengo que hacer un cálculo del impuesto del empleado, retenérselos, quitárselos de su nómina que lo correcto es retenerse o el patrón no le quita dinero al empleado, le retiene. Retenemos ese dinero y lo pagamos el siguiente mes junto con nuestros impuestos. Tenemos hasta el día 17 del siguiente mes para pagar esos impuestos que no son nuestros, son del empleado. Por eso el SAT dice yo en esas retenciones no te puedo hacer descuentos, no te puedo dar prórroga, nada, porque ese dinero no es tuyo, se los retuviste a tus empleados y lo tienes que pagar el día 17 del siguiente mes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el SAT se puso a revisar desde el 2018 a la fecha lo que los patrones retuvieron y lo que pagaron. ¿Cómo le está haciendo? Bueno, acuérdense que los patrones tenemos la obligación de timbrar los recibos de nómina, de emitir un CFDI por los recibos de nómina y en ese recibo que está timbrado nosotros le estamos mandando una copia al SAT. Entonces el SAT sabe cuánto, cuánto le pagamos y cuánto le retuvimos a cada empleado y lo que hace es dice, ok, durante el mes de enero emitiste 30 recibos de nómina y en esos recibos de nómina retuviste 5 mil pesos de impuestos. Entonces tú en enero me debes de pagar 5 mil pesos o más bien por enero porque me los pagas en el mes de febrero pero son los correspondientes al mes de enero. Entonces tú me debes de pagar 5 mil pesos y así se está agarrando mes con mes en febrero retuviste 6 mil pesos me debes de pagar 6 mil pesos en marzo, en abril del 2018 a la fecha que eso pues lo hace el sistema del SAT en automático porque agarra y dice súmame los recibos de nómina que emitió este patrón con este RFC dame el impuesto que retuvo que va en el recibo de nómina y compáralo con el pago que hizo y si hay una diferencia me la dices bueno pues resulta que el SAT está emitiendo por esas diferencias pero a veces ¿qué sucedió en la práctica? no es que el patrón no los haya pagado sino que a lo mejor se atravesó la semana a fin de mes y yo timbre el recibo de nómina el día 30 pero en realidad le pagué el día primero o el día 2 o el día 3 del siguiente mes y como el cheque se contabilizó en el siguiente mes pues el impuesto el contador lo contabiliza y lo registra como pagado en el siguiente mes porque es cuando salió el dinero pero a lo mejor la semana tuvo más días en el mes anterior o el recibo cometimos el error de ponerle la fecha de timbrado igual al último día de la semana pero yo lo pago después cosas en ese sentido entonces se nos desfasan los recibos de nómina contra lo que nosotros pagamos entonces el SAT al hacer esta comparación pues está detectando que lo que pagamos no siempre coincide con lo que timbramos y muy abusadamente el SAT que está haciendo que me está requiriendo únicamente por los meses en los que pagué de menos cuando a lo mejor el siguiente mes yo pagué de más es decir yo te debí de haber yo retuve 5 mil pesos pero nada más pagué 4 mil y el siguiente mes que volví a retener 5 mil pesos quizás pagué 6 mil pesos de impuestos es decir los mil pesos de la última semana los brinqué de mes y están pagados en la siguiente semana entonces el SAT nos está mandando invitaciones para decir oye me debes dinero de impuestos no, no te debo porque yo te lo pagué porque si sumo lo de todo el año ahí está pero resulta que te lo pagué un mes después entonces el SAT me está diciendo ojo tú me debes aquí mil pesos oye pero acá te los pagué de más ojo porque el SAT me dice pues esa es tu bronca pide devolución por eso te pagaste de más el siguiente mes porque en enero tú me pagaste mil de menos entonces eso es está generando mucho trabajo en los despachos para estar revisando estos conceptos y está generando diferencias que en realidad no son diferencias ¿sí? vamos a un corte y ahorita les platico al final que estamos haciendo para solventar esta situación gracias en cabina vamos a un corte y ahorita seguimos con esto sí entonces pues quienes me están escuchando ahí a través de las redes sociales pues tenemos que ponernos muy agusados este con esta situación de estar revisando que mes con mes que mes con mes se esté pagando lo correcto en los en las los impuestos que retuvimos en la nómina ¿sí? entonces pues ojo como patrones como contadores de los patrones tenemos que tener mucho cuidado con eso a mí aquí lo que me preocupa pues que hay empresas pequeñas hay este los que están en el régimen de incorporación que ahora va a ser régimen de confianza que pues llevan la nómina ellos mismos me ha tocado muchos este clientes bueno o no clientes precisamente donde me compran el sistema o hacen las nóminas timbran las nóminas en la página del SAT y me dicen no pues es que mi contador me dijo que yo tengo que timbrar las nóminas y pagarlas y retenerles pero resulta que pues no lo están haciendo bien lo están haciendo fuera de tiempo este lo hace una secretaria un asistente que desconoce todo el mecanismo de las nóminas y pues eso ocasiona que que tengamos estas diferencias en las nóminas entonces antes el SAT no se metía al detalle en esto pero pues el SAT se dio cuenta de que una gran cantidad de los impuestos se recaudan a través de las nóminas entonces ahorita el SAT está siendo más estricto en lo que se está recaudando a través de la nómina de los empleados recordemos que el contribuyente más cautivo de todos para el SAT es el asalariado el empleado el asalariado el que únicamente paga sus impuestos a través del patrón ese no tiene gastos que deducir no hay nada de que lo pago el mes que entra nada o sea ese el patrón le retiene el impuesto y lo paga por él y punto entonces que está haciendo el patrón pues está perdón el SAT pues está contra el patrón ¿verdad? checando que no se le pase nada hace muchos años me consta este llegué a ver algunos casos en que los patrones pues ponían menos impuesto y el SAT no tenía la capacidad de revisar tantas nóminas entonces el SAT pues no se metía tenía que hacer una auditoría muy profunda inclusive en las auditorías el SAT no se metía a calcular las nóminas para ver si el impuesto estaba bien el SAT si decía que le retuviste 100 pesos de impuesto el SAT decía bueno págame esos 100 pesos no te recalculaba las nóminas pero ahora sí lo está haciendo ¿por qué? pues por eso ¿no? entonces todos los que tenemos patrones tenemos que tener mucho 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 cuidado con eso porque pues nos está generando diferencias a pagar nos está generando diferencias este y no nada más diferencias pues es el el trabajo adicional que estamos haciendo como como contadores los despachos los patrones las multas las multas que les pueden tener si tú eres un pequeño negocio que tú haces tus nóminas porque dices el SAT dice que no necesito un contador que yo lo puedo hacer solo pues ojo porque pues puedes generar estas diferencias entonces tengan mucho cuidado con eso mucho cuidado con eso porque si es una cantidad que se puede convertir en un problema a futuro para los para los empresarios ¿no? para los emprendedores y como el SAT dice que todos los todas las los los que nos dedicamos a alguna actividad comercial tenemos que tener empleados pues ojo ¿por qué dice eso el SAT? acuérdense que el artículo 69 dice que debes de tener el personal suficiente para hacer para prestar el servicio o lo que vendes entonces pues es muy raro el negocio que no tiene un ayudante es muy raro el negocio que no tiene alguien algún empleado a menos que sean una actividad de honorarios en donde yo te cobro por un servicio personal este pues ahí sí ¿verdad? pero la mayoría de las veces pues el honorario este el la actividad necesitas alguien que te ayude y por lo tanto necesitas se necesita personal y ese personal tienes que estarle pagando vía nómina tienes que darlo de alta en el seguro social y pagar infonavit pagar impuestos sobre nómina y hacerle las retenciones debidas ¿no? entonces el SAT pues ya vio la mina de oro ya vio el filón de la mina como dice ¿no? aquí está una buena cantidad entonces dice el SAT tú no no tengo que aumentar los impuestos nada más con cobrarles a los patrones este pues ahí está pues obviamente los patrones pues se van este dinero pues es de los se lo quitan a los trabajadores bueno dijimos no se lo quitan se lo retienen a los trabajadores eso es la esa es la expresión correcta ¿verdad? se lo retienen a los trabajadores y luego lo enteran entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque este pues el SAT ya vio que también ahí hay una buena fuente de ingresos que sin tener que generar un impuesto nuevo nada más con apretar las tuercas pues va a cobrar más y aquí el problema no es que cobre lo justo es que pues las sanciones y los trabajos adicionales de todas estas revisiones que nos está haciendo el SAT a cada rato pues generan molestia generan cargas de trabajo generan eh eh trabajo o costos adicionales generan que nuestros empleados se distraen de sus actividades normales para estar haciendo revisiones de lo del periodos anteriores de años anteriores imagínate ahorita te está llegando esa información del 2018 al 19 al 20 al 21 de hace 3 años entonces que te tienes que ir a buscar en el archivo muerto en los expedientes ya sea digitales o en los expedientes en papel que tengamos toda la información y que podamos este hacer ajustes revisar a ver porque pague de menos porque ah es que las semanas no coincidían o coincidían después entonces pues si es una eh monserga todo eso no encuentro otra palabra eh yo les digo que es terrorismo fiscal hasta cierto punto lo que está haciendo el SAT en en estar eh tan recurrente o sea eh ni modo que no se den cuenta de que en un mes pagaste de menos pero en otro mes pagaste de más ¿no? entonces pues si ahí está ¿para qué les digo a mis a los contribuyentes oye aclárame por qué pagaste de menos en enero si yo estoy viendo que en febrero pagaste de más y que a veces ahí está hasta la diferencia ¿no? los mismos auditores cuando uno va a hacer las aclaraciones dicen no pues yo sé que son las diferencias pero pues ahí ponme que es eso ¿no? entonces algunos auditores hasta ellos mismos dicen pues estamos trabajando de Oquis pues sí pero a ti te pagan por hacer ese trabajo y a los contadores o a los empresarios pues no les pagan por hacer eso ¿verdad? les pagan porque al currar los impuestos del mes pero pues no siempre te pagan por estar revisando y revisando y revisando lo mismo una y otra vez que aunque no esté mal pues tienes que hacer una aclaración tienes que contestarle tienes que hacer un escrito que te distrae del trabajo diario ¿no? por ejemplo ahorita te mandan esa carta en pleno día 13 estamos a cuatro días de que se venzan los impuestos pues ya nos distrajeron ya estamos viendo ahí qué pasó en lugar de estar ahorita calculando los impuestos del mes o revisando lo que los impuestos del mes estén bien pagados pues ahora los contadores tienen que estar revisando lo del 2018 porque el SAT se puso a mandar volantes porque literalmente parecen volantes solicitando que aclaremos diferencias que en la mayoría de los casos ni siquiera son diferencias sencillamente son desfases en los pagos por los calendarios normales ¿no? entonces pues es triste que veamos eso pues pónganse por favor a revisar chequen con sus contadores que las retenciones estén bien hechas que se estén enterando en tiempo platiquen con sus empleados ya no es posible que los empleados reciban siempre la misma cantidad es decir no siempre vas a recibir yo te digo vas a ganar dos mil pesos va a haber meses semanas que ganes dos mil cinco pesos o a lo mejor vas a ganar mil novecientos noventa y cinco pesos por la diferencia de los impuestos que a veces tienes a favor que a veces tienes en contra por lo general pues es una retención a veces te retienen más a veces te retienen menos porque el impuesto se paga de manera mensual el cálculo del impuesto sobre nómina es mensual entonces yo cada semana que te voy pagando voy haciendo un estimado del pago mensual y voy ajustándolo entonces al final del mes estoy obligado a hacer un ajuste mensual que me puede generar una diferencia y que eso yo sé que genera inconformidad con los trabajadores porque les hacemos un ajuste en donde a veces les quito más impuesto que las demás semanas pero pues eso no es culpa del patrón si tú me estás escuchando ahorita y eres un asalariado no es culpa del patrón que te tenga que hacer un ajuste al final del mes y determinarte una diferencia en tu impuesto desgraciadamente aquí en México en las escuelas nadie nos enseña a las obligaciones que tenemos entonces nadie te enseña cuando tú eres estudiante si es que los estudios son de nivel superior o preparatoria por lo menos nos deberían de enseñar cómo calcular el impuesto sobre la renta pero pues eso es pues no nos lo enseñan sí y además es tan difícil que si los mismos contadores de repente se hacen bolas imagínense imagínense a alguien que no tiene los estudios o se dedicó a otra carrera entonces pues se hace se hace bola si no entendemos la complejidad de nuestras leyes fiscales en cuanto a eso entonces revisen muy bien que se esté pagando adecuadamente y se está reteniendo adecuadamente el impuesto sobre la renta que se esté pagando en tiempo antes era muy común que decimos híjole aquí pagué de menos bueno no le hace el mes siguiente pago de más y ahí con eso lo acumulo o pagué de más porque le pagué una semana bueno pues para el siguiente mes la restamos entonces eso era muy común hacíamos esos ajustes y al final del año pues lo pagábamos entonces este pues mucho ojo con eso porque pues ahorita la autoridad está poniendo las pilas en eso este ya casi para terminar el programa en las reformas fiscales de este 2022 recuerden que viene un régimen nuevo que es el régimen de confianza tanto para personas físicas como para personas morales es importante ver si ustedes pueden aprovechar de ese beneficio analícenlo platíquenlo con sus contadores que es el régimen de confianza pues es en las personas físicas vas a acumular tus ingresos únicamente por lo que cobraste sin considerar tus gastos y vas a pagar un impuesto muy pequeño pero eso nada más aplica para el impuesto sobre la renta para el impuesto el valor agregado estamos obligados a llevar nuestra contabilidad a pagar el IVA de acuerdo a lo cobrado y a lo creditable entonces aquí está como que muy confuso porque me dicen que es un régimen muy sencillo que voy a pagar muy poquito pues sí pero de ICR el impuesto al valor agregado en ese no hay una simplificación en ese voy a pagar lo que tenga que pagar tengo que guardar mis comprobantes prácticamente tengo que llevar mi contabilidad entonces pues hay que ver cómo le vamos a hacer si me conviene o no me conviene si yo ya estoy registrado en el régimen de incorporación en el RIF de años anteriores puedo quedarme en ese régimen todavía entonces platiquen con sus contadores y díganles oye me conviene cambiarme al régimen de confianza o me quedo en donde estoy no pues quédate en donde estás por lo menos unos años más hasta que ya ya no ya te saque el régimen que son 10 años o sabes que si cámbiate al RIF el RIF también el régimen perdón al régimen de confianza también aplica para las personas morales aquí nosotros vemos un problema que esperamos que se aclare en los próximos días que las personas morales dice que deberán tributar ahí pero le pone algunos requisitos a los socios por ejemplo los socios no pueden ser si yo voy a tributar como persona moral en el régimen de confianza los socios de esta persona moral no pueden ser socios de una persona este de otra sociedad si entonces bueno en el caso de las personas morales dicen no pueden ser socios de una sociedad en donde tengan el control de la sociedad y que se entiende por control pues que no este que sean ellos que de ellos dependa si se pagan utilidades o dividendos o no que sean el representante legal o partes relacionadas pero también dicen en el régimen de confianza de las personas físicas que está muy interesante o sea si hay un ahorro en el impuesto sobre la renta este no puedes darte de alta en ese régimen si tú eres socio de una o socio o accionista de una persona moral y aquí yo lo he estado viendo con algunos clientes si tú perteneces al comité de vecinos del fraccionamiento si perteneces al comité bueno no al comité si perteneces a la sociedad de vecinos o sea hay un acta constitutiva firmaste ante el notario y estás dado de alta en la asociación de padres de familia en los clubes deportivos en un club rotario en una asociación o sea dice socio o accionista entonces el que yo sea socio de alguna persona moral no establece qué tipo de persona moral nada más dice a una persona moral ya no puedes tributar en el régimen de confianza yo estoy casi seguro que en los próximos días cuando salga la miscelánea ahora el 28 van a decirnos que únicamente personas morales de las cuales recibamos algún este ingreso algún algún dividendo son las que nos van a quitar pero si estamos en una de estas sociedades que son sin fines de lucro que no reparte dividendos pues yo creo que si nos van a permitir seguir tributando y darnos de alta como personas físicas en el régimen de confianza si eres asalariado si puedes siempre y cuando tus ingresos no pasen de los 3 millones y medio entonces hay que estar muy pendientes de las reglas que todavía pueden salir del régimen de confianza en los próximos días porque pues hay que tomar la decisión durante el primer mes del 2022 si se quedan en el régimen de confianza o se van a algún otro régimen o si están en el régimen de incorporación fiscal vigente pues todavía se pueden quedar un poco más con esto nos despedimos el día de hoy espero que esta información les sirva fue muy técnica pero pues aquí estamos en fin de año y tenemos como empresarios como patrones como emprendedores conocerla recuerden que esto no es personal son solo negocios mi nombre es Guillermo Soria y nos vemos el próximo lunes a la misma hora gracias estamos pendientes y nos vemos en el próximo Gracias.